¡Ey! ¡Ey! ¡Hemze Zeydi! ¡Esta vez de golcón! ¡Hola! Soy Ecejas ¡Omán Montep! ¡Chun Santana en los mandos! ¡Nos Reyes de Oriente! Niño, que tú no seas malo Vengo a correr Ecejas, tengo un placador en Ale Cuando te descansas, también estás pagado Porque el otro vídeo tú se lo has tocado Hola, soy Ecejas, también soy Melchor Si te pones tontito, castaña en el mentón Subiendo como espuma en tan solo dos vídeos Me queda ya poquito pa' superar al tobillo Regalo a domicilio, vamos a tu casa Ecejas, el Omar y el Janta Kitty pasa Melchor es el mejor, Papá Noel es mierda Te enseño a hacer fuego con tan solo dos piedras Meto flacas como panes, por eso soy camello ¿Quieres que te dé uno? ¿Qué te meto? Pichón, tú no Aunque sea humor, estas implicación Superamos en visitas a toda esta generación Niño, tú no seas malo Vengo a correr Ecejas, tengo un placador en Ale Vengo con el Ganser, también estás pagado Porque no a tobillo, tú se lo has tocado Abrimos la ventana y entramos en tu casa Otro año consecutivo, Baltazar es el que manda Desde el lejano oriente hasta que he sido enviado Lo monto en camello, voy más rápido en mi mano A nosotros nos llaman Melchor Gaspar y Baltazar También me puedes conocer por ser el negro de WhatsApp Nos traigo sudaderas, lo tengo todo vendido Te puedo traer cuscús y también unos sobíos El mejor camello, todos quieren regalos Si tú quieres hermano, te paso cinco gramos De muchos seguidores, yo soy el rey favorito Por eso mi regalo es subir un buen contenido Si tú eres más sencillo, tengo gorras en la web Deja un poco de agua a mis colegas, te dan sed Yo empecé copiando y ahora estoy mandando El punto número uno, des con cuatro, voy ganando Niño, tú no seas malo Vengo con el Sájate, un placador regalo Vengo con el Ganser, también estás pagado Porque no a tobillo, tú se lo has tocado Niño, tú no seas malo Vengo con el Sájate, un placador regalo Vengo con el Ganser, también estás pagado Porque no a tobillo, tú se lo has tocado Esto lo vendo de oriente, más vale que haya sido obediente O poco con un palo y te pacto los dientes Valiente, te cortas y sé que me mientes Que sacan malas notas y eres un delincuente, cabrón Yo te voy a traer el carbón Ya deja el Instagram y la televisión Tú no me dices, nadie habla Cuando tú a duerme, ella me habla Siempre me pides fotos, tú a como una cabra, ella es mala Yo le compro unos balenciaga Ella me los modela, siendo tú eres en su cama Niño, tú no seas malo Vengo con el Sájate, un placador regalo Vengo con el Ganser, también estás pagado Porque no a tobillo, tú se lo has tocado Niño, tú no seas malo Vengo con el Sájate, un placador regalo Vengo con el Ganser, también estás pagado Porque no a tobillo, tú se lo has tocado Chavales, este año en la mesa vais a comer turrón de castaña Que a todos activos con esta canción Si no, placa, placa en los piños Vestidadito No me nome, quete, quete Omar Montes, El Cejas Muchísimas gracias, Chus Santana, por estar ahí